¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Revisamos raza! ¡Shh! 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 ¡Jajajajajaja! ¡Ahí güey! ¡Carga muy rápido! Vamos a seguirle Razota Hay cabrón Hay los FPS Hay los FPS Tremendos bajones de FPS Que me da este juego Increíble Te amo Security Bridge Pero la neta Te pasas de Burger De repente se ve fluido Y de repente da esas lagazas Que flipo eh A ver si se me va un poquitillo mejor Que lo dudo verdad Porque Ah aquí fue donde la cagué EBA 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 Y de repente Y donde está la otra A ver Tranquilo 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 Ay wey A ver La burguesa va a... No, salir, 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 salir Ay hijo de tu madre, hijo de tu madre, hijo de tu madre, hijo de tu madre, hijo de tu madre Tienes la picha, máscara Es el pollo, güey. ¡Ay, güey! Increíble, ¿y ahora qué hago, güey? ¿Me dejo morir? Yo creo que sea buena idea. ¿Dónde se fue el pollo? ¿Quién sabe? Joder. Vamos a la burger. ¡Uy, güey! ¡Pinche puerta me espantó! Increíble. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que de aquí me dice que va a estar jodido. No, no, no. No pinta para bueno este escenario, ¿saben? No pinta nada bien, no pinta nada bien. Es el punto ahí, no. Entonces, aquí nos da pasar mejor el tiempo aquí. Ah, Ин dude, eh. No porción superior. Ok, ya los nodos padre has restaurado la energía en la parte este del Megapixaplex. Ok, y si efectivas son los nodos de seguridad padre en la parte este deberías poder cancelar a tu amigo bajo Roxy Razzway. Ok. Bueno, no hay nada interesante por acá. Notas musicales. Debería subir, yo creo que sí, a ver. No veo ni una chota por acá arriba. Solo sé que esto de la realidad de la montada está potente. Sí, a ver. Voy a dejar por acá. Vale. Algo me decía. Freddy de Oro. Información. A ver, colección A-B-D-R-A. Freddy de Oro. A ver, ¿dónde está el Freddy de Oro? El del vestíbulo. E-B-A. E-B-A. A ver. A ver. Espeque pequeño miguillo. El lente maligno. A ver. Estrella, bajo, este. Primero es este, después es el bajo. Este es el bajo. Espeque es la estrella. Ni el último. El turbueno. Vamos a ir desde aquí. Esa revista vuelve de nuevo, dijiste que estaba seguro aquí Al chile de huevos voy, como ves La estrella, después es el trenito Ah ya lo voy viendo en la revista que ve wey Correle La burger Increible Casi nos hackean la mente Vamos a seguir caminando a ver que nos encontramos Espero no más sustos por aquí la verdad Esos bajones de FPS ¿Eso será? No, no, no No, no, no La burger, beso, 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 beso La burger, beso, 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 beso Casi... Puta, que miedo wey Nos estamos acercando a Roxy собирado, de verdad Si, de hecho ya estamos aquí Este es el baño Hay que usar el Princess Quest Y ya nos sirve No, 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 no Gregory, run! Roxy's after you! Gregory, are you there? Captain, I'm okay. I found a spot to hide. Pichos morrillas, wey. Como si nada, ya vino en cul... culado, wey. Hurry, she's close. LARROXINGWOOD ¿Te imaginas todo este desmadre? Osea, realmente te imaginas... ...tener un pinche lugar con animatronicos todos crazies... ...que te puedes matar, tener que venir a reparar... ¡Grogerio! ¡Tengo que entrar! ¡No puedo tirar la máscara de nuevo! ¡No puedo! ¡Venga, tu Mauser! ¡Mi pedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Cálmate, pinche conejo feo! A ver... ¡Uy! ¡No ves! ¡Uy! ¡No! ¡Llámame! 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 ¡Uy! En efecto, ¡llámame! ¡Ay! ¡No mames! ¡Jajaja! ¡Ale burger, güey! ¡Oh! ¡Pinche chica, güey! Siempre está cuando menos nos la necesitamos La verdad ¡Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud No puedo dar la máscara de nuevo. Ahí está. ¿Dónde? ¿Dónde? Mira mi viejosa, no, hombre. Qué asquete. ¿Dónde? Ah, este DLC está medio fumadón, pero no importa. O sea, la neta se me está haciendo divertido. Se... Pues, sí. O sea, para hacer DLC gratuito, pues no está nada mal. La verdad, este... Pues se ve que está chiquito. La verdad, o sea, mucho... De lo que está dando es un trabajo lineal. No mundo abierto, como... Como la entrega. Pero pues cumple, la verdad. Está muy bueno. No chinga. No chinga. Creo que tenemos que encontrar nada tan maravilloso ¡Gregory! 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 ¡Ah, mira! El camino no se puede pasar, que ahí estúpido estoy Vamos derechito, vamos derechito, vamos derechito Aquí ahora vamos a poner... ¡Eh! Ok, esa es una Nos la quitamos Nos la ponemos Activamos Seguramente nos va a quitar la... Ajá, que nos podemos quitar la máscara ¡Ah, chinga! ¿Entonces cuál es? Inga a tu madre 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 ¿Qué tengo que quitar? ¿Qué tengo que quitar? Estoy solo intentando ayudarte No sé dónde está el pollo wey y me da miedo hacer esto pero bueno a ver ¿Vas a buscar a Roxane en potiza? No, esta es chica Chica, tijeras, Roxane No hay travé Creo que esta aquí wey Creo que está aquí wey Rápido Hombre Yersan 4 Yersan 5 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 ¡Uy! Demasiado cerca para mí ¡No! ¡Eres una estupida! 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 ¡Pare Gallery! ¡Eres una estupida! ¡Ah! ¡ نہ!" Hola, ¿y aquí? Ah, es que aquí vienen escaleras, ahora puto el que me asuste, a ver, está bien perro, uy no, cámara es, si te volteas eres gay, así, de plano, eres puto, eres puto, ok, no se volteó, increíble, vamos a tocar, tal vez le odiado la No, 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 no. ¿Te necesitas ayuda? ¿Te necesitas ayuda? Be quiet Te necesito Así lo hago para no tener miedo, ¿verdad? Yo es que sí Ok, ocupamos eso que hice montar carga sin energía, así que... Uy, fuck. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo quedé? ¿De qué vas a servir? No tiene bloqueo de seguridad Pinche Lefty En vez de darme noticias trágicas No sé, dime que Alguien me la va a jalar No sé De Bonnie Ball Y... Toda madre güey O sea, literalmente Tengo que ir a todos los escenarios posibles Del perro juego A desactivar nodos güey Increíble Toma, que gordos los nodos Despíííídete Puto si me asustas, puto si me asustas, puto si me asustas, el directo más maniable que voy a tener. Maldita mi suerte. ¿Te imaginas echarte 5 noches seguidas a manos del alfredo? No hombre, me vuelvo chango. Aquí, ¿qué pedo? Aquí no hay nada wey, vamos a la burger. Cámara, si encuentro animatronicos me los madreo. Máscara de Bonnie, R.A. ¿Ah cabrón? ¿Desaparecieron? ¿Desaparecieron? Me fico así, pichos muñequitos, loco wey. Joder. Ah, ya sé de dónde estoy. Sí, ya. Y como último acto de amor. ¿Y qué hablas bro? Desaparezco de... Yiii... Tu también. Uuuuh. ¡Uuuuh! Ya habíamos hablado de esto y me dijisteis que no te ibas a ir. Perro chismoso. Bueno, pero te canto la de Luis mí. Pero si cambia No, lo peor Y lo sabes No lo sabía porque no lo dejaste claro Cuando empezó la relación Ok Seguro es por otra A ver Este es el pensativo de ahí Donde me doy la corretiza de mi vida Desconecto Desconecto la PC Desconecto la PC Pero yo claro Que Es que tú no prestas atención Por eso es que se acabó esto en primer lugar En primer lugar Yo no recuerdo como lo hayas dicho Y en segundo Si el único hecho es no prestar atención Creo que A uno de los dos Está haciendo las cosas mal Y no creo ser yo Así que Tranquila Puedes hacer lo que tú gustes Puedes buscar si quieres a alguien más Igual Tu elección será respetable Y no te dejaré de querer por eso Ok Ok Maldita Miso de puta No mano Y me reconforto Y de esa mano Sando en la pantalla ¿Qué onda Pinky? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oh Es que si no se puede Mano Hola buenas ¿Qué onda Pinky? ¿Cómo estás? Te reconforto a tener ya Alguien más Increíble Entonces Chale nunca logró asustarte Logro Logro asustarte ¿Quieres dar mi foto de GigaChart? A ver A ver A ver A ver tu foto A ver tu foto Apoya Huevos pendejo ¡Ay! 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 ¡Me persigue! ¡Me persigue un cabezón! ¡Ay! ¡Qué rico! Maldita Mis verde La burger Güey ¡Ah chingada! ¿De dónde salió esa madre? ¡Asústate! ¡Chisú chistín! Ya no escuché ¡Ay! ¡Qué simón! Que sí quiero verte Fotopoya ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Son un chingo! 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 ¿No mames en nada? Como que no han de vueltas en círculos nomás Pero como que de... Poco a poco se acercan más, ¿no? ¿Qué son esas cosas? Son como el DJ ¿Por qué? Pero a veces el audio güey... También se ha traído Si no no cuenta ¡Suscríbete! ¡Tú nos desventudas en el canal! ¡Verdad! ¡Ah! ¡Sí, güey! ¡La cajeron! ¡No mames! Dice, te lo mandé por whatever Si me mame What the fuck Mamada Mamada que es Increíble mi compa Mi foto es de DigiGachat Cada quien Yo no juzgo Pero sabes que me parte La madre Que bendición Que el audio se escucha en la pinche pantalla Eso me caga la madre Dice, me abro el panel de control Hardware y sonido Sonido Ya está El primero Yo no tupo chivar Hola Burger, una orgía Vámonos desde aquí Jifm Jesucristo Yo no tuco Yo no tupe Ho! Tengo entendido que no puedo ser VIP al mismo tiempo. En efecto, pa que quieres ser mod y VIP al mismo tiempo Diego? Aca se quieres acluyar del poder? En realidad mi chisua claso... Tu eres hermano del miedo o por que nunca te asustas? Porque hice un pacto con el diablo 3 centímetros de mi pilín por nunca es estarme en directo me costó, la verdad me costó fue una edición difícil, no lo voy a negar ¿Cuánto de mis 20 calo? ok, ¿verdad? vamos a morir esto es como que no, la verdad como que no, están muy chajones a la verga, ¿por qué no puedo usar la máscara? ¿qué huevo ese? ah, ya vi por qué dice alguna vez me dieron a escoger tener mi tibia de dudas pero el dp es eso o un dp18 y ser pobre la dp ya es como decir su inscripción, ¿no? pues hasta donde ellos lo único que te permite hacer es poner links en mi chat y creo que ya la verdad no sé que más privilegios gozo de ser vp a la madre de repente nada, vi que bajaron los fotogramas bien macizos, wey a a a a a piche piche fine piche fine sasfree está pasado de burger piche aparte de dos centímetros in gEmà te doxan no, es que está mal optimizado y ocupa un chingo de recursos para a pesar de estar en bajos realmente esta un poquito pasado de burger oigan es que fíjense que tengo que utilizar eso como le vamos a hacer ¿qué son esas cosas? se vean como el DJ a ver que demasiado me dio mas miedo eso que todos los perros de skimbers del juego que mamada para cuando en directo del dvd voy a votar para que se los pidas por favor ya vimos que me chacalearon del dvd no lo se, quizas mañana bueno es que ahorita estoy muy metida en el forestil asi que pero si no creo que haya problemas si lo transmito mañana que pinky ay mame we todo por ver al otro estupido de la esquina pero que, que ya 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 vi ya vi que te empiezan a seguir si lo dejas de ver que es dvd que es dvd que es dvd dvd asi de mal asi de montoneros se vieron asi de montoneros se vieron ventriculos izquierdo por que fumas we pero yo ni fumo no ee 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 atras atras zorillas ya ya hay otros we ¿Tu gato está fumando? Ah, pero es el gato, no yo, güey Eh, para atrás, perro Y aquí, aquí lo doxeamos y nos damos en putiza Al chile, con una patada quedan, pero se lo juego, no, 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 quiere, no puede No mientas, dice Fumando, no es uno de esos de ser un gigachat, pero es que no es un cigarro normal Hagan de cuenta que es uno, uno especial Eh, güey, yo dejé de fumar y quedé como en la foto que te mandé a la verdad Oh, puta cabrón, puta cabrón Decidete Ehm, tudududududududuruuuu De ello es el tipo de perros que les escuché ¡Tranquilo, Leo! ¡Oh, mete la goma! ¡Oh, nada más volteé y estaba doxeadísimo! ¡Vale madre! ¡Me espanto el Leo! ¡No mames! ¡Si me sacó un pedote! ¡Porque nada más volteé y estaba ahí! Al de... Al de... ¿Quién es ese o esa? A ver, ¿qué hijo de perra me andaba persiguiendo? Es que no sé qué realmente tengo que hacer Porque... A ver, vamos... Vamos ahí, pues está todo lleno de chedera A ver, a ver, a ver, a ver... Yo supongo que estas manas... Si, pues estas manas me agarran Es un youtuber que se me hace re épico Ah, ok, no lo conocía la verdad Una disculpa, Pinky ¿Qué tengo que hacer con hijos y hijos de perra, güey? ¿Les tengo que echar las altas o qué? Ja 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 Ehh... ... Eh... Si estos... ... ... ... Cato, tío. Eh, hay un estúpido. Oye, Robert, ¿te escuchaste como ven? Wow, wow, wow. Es que es nato, es natural, ¿sabes? Maldita mi suerte. Oye, uno es cerca, pero no es donde está. No sé dónde está el guachín, no sé. ¿Por qué no agarras lo que necesites y ya? Sí, como es tan fácil pedirle. Ya, bueno, ahí te ves mi chiquete. Y como siempre digo, te la lavas a pesar de que menos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Cara, Pinky! Descansa. Ten una bonita noche y éxito en lo que te dé pared. Ahí nos estamos guachiendo. Todos los perros siguen ahí. Yo pensé que se iban a mover, a ver. No es tan fácil imprimir más de eso. Ya, no es como los billetes, güey. La verga, güey. Me asisté bien macizo. De repente en mi pinche ventana se iluminó de color rojo. Y dije, verga, güey. ¿Qué pasó? Pero no, era una patria que andaba pasando. Mamá, me sacó un pedo. ¡Gregory! ¿Estás ahí? ¡Ah, ok! Los espantas con el intercomunicador. Estos guachines. A ver, ¿y ahora qué hacen? Pare... 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 Unos pinches lagartijos de ahí, güey. A ver. Ah, pues es que si no me aplican, pues yo que voy a saber, ¿verdad? Yo no soy adivino. A ver, pero entonces estos imbéciles, ¿cómo los muevo? Estos guachines siguen aquí. Sí. Entonces, ¿quién sabe cuáles moví, güey? No, no los ubico. No los topo. ¿Tú topas esa banda? Yo no. A ver. No. No... No. 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 No, no. Lo que sé. No. No. No sé cómo entras ahí Ah, pues son estos guachines Ah, hijo de tu puta madre Una hermana, idiota ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¡Uy! Esa chingadera me saltó, güey ¡Huevón! Lana, 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 lana Vamos, es que ese guachín no va a descansar hasta tener venganza Porque la venganza es rica ¡Gregory! ¿Estás ahí? 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 No hay min cajeta, pero los quiero mover a la cámara de bajito. Al parecer ya no se mueven más. Se regresan esos pibiños, eh. Esos pibiños. Mira, ese es el acosador. ¡Déjame, wey! ¡Que me dejes! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Huevos, huevos, huevos, huevos! ¡A ver, a ver, avéntate! ¡A ver, avéntate, puto! ¡Aventamos de aquí! ¡A ver, que está chiquito y no correr, wey! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, 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 ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Como saltan los perros de esos, parecen cucarachas, güey. Ya tenemos uno, ok, 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 ok. Mi problema ahora es ¿Con qué cámara muevo esos pibines de acá abajo? ¿Con qué huevos los muevo? Esos de plano están en la cámara Ah, güey, a ver Ahí va de un puto y se ve a ver ¿Estás ahí? Ahí está, vámonos Segundo, nos faltan dos ¿Ves? Es que no era tan fácil como imprimirlos y ya, Diego Es que tú no imprindes la magia del ¿R you there? A ver, a ver, ¿R you there? ¿Para dónde? Impriman más chisos, ándale Deberían, eh, al chile deberían Para que hagan más trabajos por mil La verdad Tengo mis 10 de esas, güey, ya no se mueven Neta, neta, neta Deberitas, deberitas, ¿me lo crees? Al parecer, sí Vámonos, vámonos de aquí Vamos, ahora, acuro el que se mueva No seas así Ultima, a ver, no seas tímida Aquí se sobrecarga el gameplay No sé por qué, a mirar ahí se la cámara No sé para dónde los mandó, güey, pero vamos a aprovechar Ah, ya las ve Ay, no mames Valió verga Valió verga, pilín No mames Ay, güey Ahora sí, vamos a jugar Puto Ori Game Como así? ¿Cómo así? Invita al Diego a jugar Valorant, ándale A ver si muchos... ex El Valorant ¿Quién es ese el? Pues el Edgar Ah, no, no, no Deja enfrente Un pendejo Otro pendejo No era puro pendejo Y por qué tiene mod Ah, porque el otro Porque el otro día me mandó Un link y no se vio Y le di el mod pa' eso Y el güey me dice Era broma, güey, nada más era Mamitas.com Con razón, güey, la mea Cámara, saquen el valorán Sí o qué Pa' jugar los tres De chica, acá de compas Acá nos desuqueamos De todo el pedo No es porque tengo Pétudo Pétudo O sea, cada quien Dónde está aquí La neta Pétudo, güey ¡Gracias! Vamos a ver si podemos Entonces vas a jugar o lloro Déjame termine esto y va ¿Si o qué? Vamos Aquí tengo una bronca Y es que No sé si hay una cámara por aquí La neta Ah mira ahí está Claro que sí Juegate todos para el 1 cuando vaya a ver la peli Ah pues la otra vez Estábamos jugando el 1 De hecho el otro día en el canal Craig ¡Gregory! ¿Estás ahí? ¡Gregory! ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Jenga tu madre viene toda esa hermana Nada wey Espera, 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 espera Parecen cucarachas wey Y va a salir el turon del gameplay como de Si wey, si, si, si Va a ser coprotagonista wey Te va a sacar el piling wey Vamos, 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 vamos Para empezar, yo soy un puto inhibidor wey Hazme el chingado a favor wey Ahí está Este pinche Diego, que me cuentas Que mata pitufos wey Que le salió onicomicosis en las uñas wey, aguas Bueno, con su permiso Yo me voy Ahora lo que no es espada no tengo un kill wey Ya no wey, ya se le subió Ah, lo empezaron a ver más de 4 personas y se le subió Maldita Maldita Mio Mastita A la verga ya subió ese pedo Pelo 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 No, ya vi donde la cagué, güey. ¿Qué tienes esta madre? ¿Y si vemos TikToks en stream? ¿A poco no está chido? Rólalo, rólalo. No, espérate, espérate, espérate. Espérate, TikToks en stream. Ok, ya está. No, ya la cagué. Me la quito, no voy a salir el coco. No, pendejo no dura nada hasta acá. Es que me hace tardar mucho en hacerla, güey. No quiero que me salga el puto Bunny. Puta madre. Ya, 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 quítate la máscara, quítate la máscara, quítate la máscara. No, ya, que no follan. ¿Pero a qué? ¿Y ahora esto que abre, güey? Pregunta seria. Es que, que yo sepa, no hay nada por aquí, güey. A ver. A ver. Che, de verdad, más el Diego te ignoró, güey. No, no. Eres tu amigo porque el mío no, el chile. No entiendo qué me hace falta, güey. Bueno, más bien no entiendo para dónde tengo que ir. Ni pedo, dice. No, güey. No, güey, no. Es culero, es culero el güey. Ya no, amigos, solo conocidos. Y ya está pintado, qué. Qué chingado, ¿no? Dirían por ahí. No, no sirve el M de mapa, güey. No, no sirve el M de mapa, güey. Tú no eres gallín, a su madre. ¿A poco sí, tilín? ¿Será que tendré que bajar? No creo, güey. No encuentro para dónde tengo que ir. A la burger, güey. Picho juego. Picho juego, no hay una flechita, me pone, güey. Es culo, ahí. Tú qué pendejo, tú vete a dormir. Ched, güey. A ver, con su permiso, voy a retornar. ¿Qué tengo que abrir, güey? No, acá no era, güey. ¿O más bien me tendré que regresar? Quizás, ¿no? Cámara, güey. Cámara, que sí me espanto, carnal. Podría explorar por aquí. Y nos parece que ya algo... Vamos a regresarnos al principio, porque... ¡Uy, no mames! Casi la cago con este pendejín. ¡No, no mames! 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 Es que el Bonnie Ball La única salida que tiene que me acuerde Es esa wey, pero pues ya de ahí no No pasa nada Más de que me esté perdiendo algo Más de que esté muy perro si llego Ah, ya, ya entendí Que pendejo estoy Ay, cabrón, me espantó, wey Pues ya Oye, brother Me pendejo, es un bolo Oye, Kikik, ok Ah, ya Ay, güey, me espantó Es un grito, güey Picho juego, güey ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Falta referencia, eh La verdad ¡Ay! Los FPS ¡No me ha salido el icono de guardado! Que yo haya visto, voy a avanzar un poquito más Voy a ver si sale En efecto, no mames, es un puto desmadre, güey Ahí voy, déjame que nada más salga el pinche Y simbolito de guardado y ya Espera, ahí me... ¡Ah! Simongo, ahí sirve que te... Cuando termine, te manda la solicitud de grupo Ahí está, ya era Vamos a la goma Pues bueno, raza Aquí la dejamos por el día de hoy Espero que se hayan divertido, que les haya gustado Se la lavan cámara Ahí se ven ¡Bye! Bye.